Bien, me presento, soy Jesucristo, esta es mi dimisión de Internet, no de Capitán General, que es muy distinto. Dimito en Internet, es decir, abandono, no voy a publicar ni hablado ni escrito, no hay ni un solo más escrito ni un solo más hablado. Si hubiera algún escrito, no soy yo, algún otro vídeo, no soy yo el que está publicando, porque yo dimito de Internet, abandono Internet y lo dejo, desde hoy mismo. Hoy día, 26 de abril, dejo de publicar en Internet. Bien, no sin antes comunicarles que el 19 de junio tiene que estar a las 5 de la tarde en la barranca y el 20 de junio partimos. De acuerdo, voy a quitar una cosa que apareció en el ordenador. 19 de junio tiene que estar a las 5 de la tarde en el parking de la barranca, esto está cerca a Navacerrada, Madrid-España. Tiene que estar el 19 de junio a las 5 en la barranca y el 20 de junio partimos. Claro que voy a luchar por Capitán General, pero ahora mi método va a ser otro para luchar por Capitán General, no va a ser Internet. ¿Cuál va a ser mi método? Van a haber pruebas a partir de cuando llegue de Peñisco a Alicante, es decir, para el martes que viene. A partir del miércoles verán pruebas porque voy a entrenar a hacer ejercicio físico con caballos, patitos, palomas, hurracas y buitres. Y todo esto lo van a ver, cómo me entiendo con la naturaleza para hacer el ejercicio y cómo la naturaleza se entiende conmigo. Porque la naturaleza me lleva a límites insospechables de mi cuerpo entre ejercicio físico y ejercicio físico. Esto ya lo demostré durante 5 años y se va a demostrar a partir de este miércoles. De hecho ahí no acaban las cosas, voy a entrenar con mis compañeras y compañeros sudando esta camiseta, de acuerdo, la camiseta de España. La voy a sudar entrenando con mis compañeras y compañeros. Al principio iré sin mochila, después meteré en la mochila 20 kilos para entrenar con 20 kilos a la palda. Esto será a partir del 15 de mayo. Para que así vea alguna guardia civil que se piensa que no tengo pelotas, que vean lo que son las pelotas, más pelotas que el caballo de Lepanto. Eso para alguna guardia civil que me cree sin pelotas, tengo más pelotas que el caballo de Lepanto. Y lo voy a demostrar a partir del miércoles, miércoles, jueves, viernes, con patitos o con caballos, con patitos en el Parque París, con caballos en las matas. En fin, estas pruebas se van a dar todos los días, menos los días que descanse. Por lo cual lo van a ver todos los días, todo aquel y aquella que lo quiera ver. Iré o por la mañana o por la tarde, cuando se esté quitando el sol, o bien por la mañana o bien por la tarde, iré a entrenar con mis patitos y mis caballos y mis palomas y mis hurracas. Y mis buitres, ¿de acuerdo? Porque también entrenaré en peralejo en la reserva natural que tienen allí, con los animales que hay en la reserva natural entrenaré allí. Bien, pues voy a demostrar las pelotas que tiene el hijo de los dioses, porque ya es hora de demostrar mis pelotas. Dejando el tabaco y entrenando de nuevo con la legión. Para demostrar otra vez más que soy el hijo de Isis y de Dios. Y no solo eso, que soy el que más pelotas tiene de la tierra entera para dar un golpe de estado. Bien, pues voy a entrenar con caballos, patitos, palomas y hurracas, tanto aquí como en el ejército. Yo volveré a entrenar a mis 38 años, todavía puedo coger un gran físico y puedo entrenar muy duro, gracias a la naturaleza y gracias a mis compañeras y compañeros, que espero que me formen de nuevo, porque iré a partir del 15 de mayo a entrenar con mis compañeras y compañeros, a intentar coger otra vez el paso militar y a darlo todo por la familia, de acuerdo, todo por María y Dios. Y les presento a mi madre, aquí la tienen, mami, que es una cabezona de mucho cuidado, es lo que más quiero en mi vida, a mami y a papi, que es Dios. Bien, Dios no les se lo puedo enseñar porque está en todas partes. Bien, se van a dar otra vez cientos de pruebas, tanto en el ejército otra vez de nuevo, como con la naturaleza. Al ejército iré a partir del 15 de mayo a entrenar con mis compañeras y compañeros y dejar el pabellón bien alto de Dios y de María, es decir, dejar el pabellón bien alto. Estos entrenamientos, tanto en las matas como en el Parque París, lo verá alguna guardia civil que es incrédula, para que se hagan más crédulos, de acuerdo, y vean las pelotas que tengo. Bien, digo alguna guardia civil, para que vean las pelotas que tengo para gobernar España. Lo van a ver a través del sacrificio, de mi sacrificio por España, porque me voy a sacrificar por España todos los días a partir del miércoles que viene. ¿Cómo? A través del sacrificio por esta camiseta de España que llevo. Me voy a dejar las pelotas otra vez de nuevo. De acuerdo. Bien, en cuanto al proyecto que tenemos, es muy bueno. Reducimos de 40 a 30 horas laborables semanales. Invertimos en tecnología y desarrollo para lo laboral. Ayudamos financieramente a la pequeña y mediana empresa y emprendedores. Y así, con esa táctica, crearemos más de 150.000 puestos laborables, todos con contratos dignos. De los 4 millones de contratos laborables que hay, que son precarios, lo convertiremos en contratos dignos. Muy sencillo. Reduciendo plantilla, sí, pero con contratos dignos. Se reducirá el paro a mínimos. Por supuesto que sí. Subiremos las pensiones. El salario mínimo será de 1.100 euros. Ayudaremos a las fundaciones de minusvalía y seremos solidarios con la pobreza que hay en España y después seremos solidarios con el resto de la pobreza de otros países. Porque hay que ser solidarios y porque Jesucristo es solidario. De acuerdo. Bien, se van a dar muchas pruebas tanto a mis compañeras y compañeros cuando entrene con ellos como con la naturaleza. A partir de este miércoles voy a demostrar que soy un guerrero de mi padre, de Dios y de María. Otra vez de nuevo lo voy a demostrar porque todavía hay alguna guardia civil que es incrédula. Pues para que vean, para creer. De acuerdo. Juntos para que se consiga que sea capitán general. Bien, dimito de internet. Esta es mi dimisión. Dejo internet. No van a ver ni más vídeos hablados ni más escritos. Y si los vieran, no soy yo. De acuerdo. El que publica, publican en mi nombre. Dimito de internet. Ahora bien, ya saben el día. 19 de junio a las 5 en la barranca y 20 de junio partimos. ¿Qué tienen que llevar? Linternas de led lo más potentes que puedan. Chaleco reflectante. Mochila puede ser, equipaja puede ser en mochila. Y gafas de sol para los destellos. La familia está conmigo de principio a fin. Así me lo han dicho y así estarán. Por lo cual voy a dar pruebas otra vez al ejército y a algunos cabezones y cabezotas de la guardia civil. Que todavía no creen con todas las pruebas que di, pues las vuelvo a dar. Exactamente a partir del miércoles entrenaré o bien en el Parque París o bien en las matas con los caballos. Después a continuación iré al gimnasio y a continuación entrenaré con mis compañeras y compañeros. Bien, así seré capitán general, porque se correrá la voz de mis entrenamientos con caballos, patitos, palomas, urracas, buitres. Porque lo verán, porque vuelvo a repetir, a partir de este miércoles o bien entreno por la mañana o bien por la tarde en el Parque París o en las matas con los caballos. O en el Parque París o en los patitos, palomas y urracas. Como bien saben, yo digo lo que va a hacer la naturaleza antes de que lo haga y es así. Tengo plena confianza en que seré capitán general antes del apocalipsis. Si no lo consiguiera, llegará el apocalipsis 19-20 de junio. 19 de junio a las 5 en el parking de La Barranca, 20 de junio partimos. A este viaje están invitados y invitados de todas las comunidades autónomas y de todos los países. De acuerdo. Bien, puesto que estamos hablando del apocalipsis 19-20 de junio. Dimito en internet, dejo internet. Mi forma de luchar para capitán general va a ser a través de mi sacrificio y el sacrificio de los dioses. De acuerdo, nos vamos a sacrificar por todas y todos ustedes. Creo que eso ya es bastante. Dándolo todo a partir del miércoles en entrenamiento físico, primero con la naturaleza, después en el gimnasio y después con mis compañeras y compañeros, eso hasta el 19-20 de junio. Donde espero ser capitán general antes del 19-20 de junio. Vuelvo a decir, ahí en el ejército llevaré una mochila con 20 kilos de peso. Le meteré un disco de 20 kilos de peso y con eso entrenaré. Al principio serán 20, después, como sea un borrico, quizás sean 30 o 35 kilos. Estaré a las órdenes de mis compañeras y compañeros y a las órdenes de Dios y de María. De acuerdo. Y voy a demostrar las pelotas que tiene Jesucristo, hijo de Dios y de María, lo cual ha quedado evidente en estos cinco años. Bien, pues ya saben día, lugar y hora. Si no soy capitán general de aquí al 19-20 de junio, ya saben dónde tienen que estar día, lugar y hora. Porque si no soy capitán general, yo me piro el 20 de junio. Si no están viendo, pues sin ustedes. Y si están viendo, 19 de junio a las 5 en la barranca, 20 de junio partimos. Bien, saben día, lugar y hora. No les voy a avisar del viaje ni voy a publicar nada más. Ya saben día, lugar y hora. También saben que voy a dar más pruebas. Voy a entrenar con mis compañeras y compañeros y con la naturaleza. Eso para que la Guardia Civil, algunas y algunos, vean que tengo más pelotas que el caballo Elepanto. Hayan publicado lo que hayan publicado de mí. Pues creo que me he expresado clara y correctamente y respecto a vicios no tengo ningún vicio, excepto uno, el amor por mi mujer. Me da igual lo que saquen, lo que manipulen, me da lo mismo. El amor por mi mujer es lo más grande del mundo entero, al igual que el amor que tengo a España. Mi sacrificio llegará a partir del miércoles. Ya saben, daré pruebas todos los días, menos los días que descanse. O bien por la mañana o bien por la tarde en las matas o en el parque París con patito, palomas y huracas. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente, dimito de internet, puesto que mi forma de luchar va a ser otra. Por lo cual, dimito de internet, allá ustedes hagan valoraciones, si me quieren o no, como capitán general. Valoren todo el esfuerzo que he estado haciendo con manipulación incluida. Bien, pues dimito de internet, lo dejo, ya saben, día, lugar y hora, y que voy a dar más pruebas a mis compañeras y compañeros del ejército, contando a la Guardia Civil como compañeras y compañeros de los cuerpos del ejército y también a todas y todos ustedes. Bien, dimito de internet, lo dejo, es un hasta nunca de internet, ya saben, día, lugar y hora. Muchas gracias, Jesucristo, dejo internet definitivamente. Gracias.